La joven opositora Sofía Gadea afirma que ante el constante índice de violencia hacia la mujer, el gobierno debe de crear campañas educativas desde los colegios. En Nicaragua pues la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer se sigue incrementando. Recordemos que en Nicaragua pues lleva un número, un porcentaje muy alto, más del 50% de femicidio. Siguen las violencias constantes hacia la mujer, contra las niñas, adolescentes y sigue el maltrato sobre la familia. Debería el gobierno o los diferentes sectores también argumentar campañas colectivas para lo que es en contra de la violencia intrafamiliar. Recordemos que la mujer es algo valioso entre la familia, somos el centro de este país y la mayor población en Nicaragua y debemos de cuidar a la mujer sin embargo. ¿Esta campaña se debería de iniciar desde los colegios? Desde los colegios, desde los partidos políticos, desde los diferentes sectores, diferentes las distintas secretarías que siempre está la participación activa de la mujer, en juventud, recordemos como te dije que la mujer es el mayor porcentaje en los diferentes sectores sean jóvenes, la mayoría siempre al tanto es mujer y deberían de haber consecuentes campañas para la prevención de la violencia contra la mujer porque recordemos que a la mujer no solamente se le violentan sus derechos asesinándolas sino también con el maltrato verbal, físico. Gadea manifiesta que también se debe de dar seguimiento a los huérfanos. Con los diferentes programas que deberían de mantener los que están a cargo de los diferentes sectores y gobiernos para mantener a los niños que quedan en ofendad para poder mantener, ya que recordemos que quedan sin ningún familiar, sin su mamá pues sin embargo. Mujeres Católicas contabiliza 65 huérfanos producto de los femicidios el año pasado. Noticias 12, Darlen Tellez.